Llega una nueva edición del mercado de saldos. El próximo sábado 29 de agosto tienes una cita en la calle Justino Bernat, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Busca ofertas en moda, hogar, joyería, complementos y mucho más. Es una iniciativa de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha, ACIC. Una puerta abierta para ti. Asociación de Comercio e Industria de Calamocha, ACIC.